hola buenos días buenos días vámonos aquí don bairán a su aniversario a ver si llegamos a tiempo son las 9 9 de la mañana vamos a llegar al desfile vamos a ver si llegamos realmente dios no hay una garrafón de agua lo bajaste Y así, y así. Y así, y así. 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 Quiero la partida. Y así. Vamos a pasar por ahí. Por Vizcaya. Bueno. Aquí está la partida. Y luego. Vamos a pasar por el medio de Vizcaya. Vamos a tomar el puerto del Perico. Hasta. Alejandría. Tacubaya. Bueno. Los demás pueblitos. Vamos a pasar por un lado. Pero Tacubaya y Alejandría. Así. Vizcaya. la partida que es aquí 44 minutos para llegar hasta allá tenemos que ir a este firme pescador también muchos lugares son de ir hay los rayos de aquí ¿verdad? ¿qué garanta con las uñas? Felipe Pescador, Zacatecas cañitas de Felipe Pescador, fíjate vamos a ver cañitas, vamos a ver Felipe Cañitas está lejos vamos a ver este es otro ¡Gracias! Estación Felipe Pescador, Zacatecas 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 Un ciclista solitario, déjalo que se vaya. Un ciclista pobre, pues. Un ciclista que viene el ciclista. Esteереолes학, unos ciclistas de legalidad. Esta es la tarifa de displacementcathite. De repente, el problemaico de la zona, de hecho, con la valueia del ciclista de gas, Estamos por acá y por Vescaña, a ver cuánto, ahí nos vamos a estar marcando para Matamorz, que no vamos a ir a Matamorz. A ver si me fijé que se rotó. Acá me puso el gorro de la noche, esta se dice, abrí la puerta y saldaba. El Coyote. Vámonos. Ruta desconocida. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acabamos de pasar Vizcaya señores. Vamos a rumbo al puerto del Perico. El puerto del Perico del Pedro Avilés. Gracias. 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 Alejandría señores. Alejandría. La del Cairo. La de por allá. En aquel rumbo. Es mirar un ganadero chile. Aquí solo tienen un ganadero Hermano Chivero. Y la izquierda secular de articulación ha assumedado ruido de aurora 1988. Gracias por ver el video 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 Están poniendo los pinabetes Gracias por ver el video Unas 13 Let's see Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver